y hoy en mi monólogo del día, bueno, preocupante, preocupante la incapacidad que muestran algunos funcionarios del actual gobierno del estado, ayer este se publicó ahí en redes sociales incluso lo este cité el tweet de Oscar Serrato haciendo referencia a un decreto firmado por un secretario de el secretario de Isidur para ser concretos este Heriberto Aguilar cuando no tiene la facultad para ello como como vamos a firmar un 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 este un decreto un secretario de estado eso la única facultad lo tiene el el ejecutivo además este decreto venía sin la firma del secretario de gobierno que tiene que estar ahí plasmada entonces no sé no sé cómo este Heriberto este se le ocurrió hacer esto evidentemente lo ignoraba por supuesto pero bueno dónde están los asesores no está el jurídico de Isidur para decirle que esto no no era viable y luego dónde está el jurídico del gobierno del estado Adolfo Salazar que tampoco no es la primera vez este que muestra este tipo de de desconocimiento de incapacidades como para decir esto no puede ser tiene que revisarse bueno jurídico tendría que revisar no esta este pues documento y posteriormente autorizarlo y por ahí también el director del buletín oficial Juan pues también que cómo cómo se le pasa esto y lo publica cuidado no es la primera de Heriberto Aguilar de hecho la semana pasada exasperó ahí este muy muy evidentemente al gobernador Alfonso Durazo donde pues no 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 podía ahí este moverle este publicar poner en en la pantalla un un word ahí este y luego le pregunta sobre las hectáreas la lo que medía una y un predio y bueno le responde hacia el vapor tres hectáreas y el el gobernador le dice no no por favor Heriberto eres muy y ahí se quedó lo dejó al aire no para interpretar como evidentemente pues no sé se quedaba corto con con la medición de las tres hectáreas no no lo sé no sé a qué se refería y bueno pero bueno le puso una enfrente de de todos los periodistas ahí presentes que bueno y así así va Mario no y nos vamos nos pasamos en el en el terreno por ejemplo de de lo que estaba sucediendo o lo que no está sucediendo más bien con las famosas auditorías de investigaciones supuestamente que se desprenden de esas auditorías que anunció ya hace más poco más del mes este guillermo noriega espasa espasa el contralor dije espasa no esparsa esparsa el contralor general del estado de sonora para ser exactos el día 19 enero anunció estas auditorías 172 auditorías y algunas investigaciones que insisto de ahí se desprenden por ejemplo el caso de la estafa maestra en telemax donde decía que estaban investigando a la pasada administración de la contraloría precisamente porque se omitió interponer una denuncia penal en este asunto solamente se limitaron a una inhabilitación este administrativa para Daniel Hurtado quien era el director general telemax en 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 ese cuando se dio esa operación de la estafa maestra lo inhabilitan por 10 años y aún está en juicio eso en el está en proceso se se está litigando en el tribunal de justicia administrativa y bueno ahí en la resolución de la de la contraloría se mandataba a que se interpusiera una denuncia penal lo cual pues este según lo dicho por el contralor el actual contralor guillermo noriega pues no se interpuso no y se estaba investigando eso pero bueno yo además ahí el el contralor detallaba que desde el 13 de septiembre o sea el día uno de la de la actual administración estatal se empezaron a elaborar estas auditorías y estas investigaciones o sea es decir ya poco más de seis meses y tampoco pues no no sucede nada cuando prácticamente está integrada toda la información prácticamente está integrada un expediente ahí de toda la abundante abundantes pruebas que se que que surgen de las auditorías de la de la de la auditoría superior de la federación en las cuentas públicas del dos mil dieciséis dos mil diecisiete entonces no sé qué tanto es lo que se tiene que investigar que 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 más falta cuánto tiempo falta pues ahí está ahí está la cosa sigue inoperante esto quizás bueno pues a lo mejor es patear el bote no porque el presidente pues ahí como que les marca la línea dándole eh otorgándole un un este un cargo diplomático a la ex gobernadora Claudia Pavlovich este el el consul de Barcelona y probablemente pues ahí esté porque esto llega hasta la gobernadora hay que recordar que ella era la presidente del consejo de administración de telemax y entonces tiene una responsabilidad directa con esto no y bueno ahí sigue sigue todo ahí pues aparentemente detenido el caso el caso del cártel inmobiliario hace ya alrededor de cuatro meses el gobernador anunció las investigaciones sobre esto caso también que ya tenía más de tres años es la misma fiscal que está ahí y no sé qué tanto más se tiene que investigar también estar integrados los expedientes es asunto de ejecutarlos pero bueno lo único que se ha anunciado y una un cateo en la notaría de este enrique ahumada tarín notario pero que ya tenía un año cerrado no sé qué estaban buscando qué información puede encontrar no sé a lo mejor encontraron cacas de rata o cosas de esas porque pues qué que van a encontrar un año este cerrada la notaría y el cateo bueno y ahí sigue no y no sé no se ha sabido nada más el caso de la de lo que vamos a hablar ahora de la inseguridad lamentable y aquí sí muy extraño no el caso porque María Dolores del Río la actual secretaria de seguridad pública pues es una política con una trayectoria y un oficio pues de bastante nivel y difícilmente yo la entrevistado algunas veces y difícilmente la agarras fuera de base siempre tiene una respuesta pues si no congruente si por lo menos no fuera de base pues no como la semana pasada cuando la entrevistan y le cuestionan el asunto este de lo sucedido en Caborca porque nunca llegó llegaron las autoridades seis horas este levantando gente incluso matando a gente echando desmadre el este convoy y nunca llegó no ni la policía estatal ni la guardia nacional ni el ejército bueno nadie llegó ahí obviamente siempre llegan después a juntar los casquillos y a dar vueltas y donde ya cuando no hay nadie no cuando se le cuestiona por qué las fuerzas federales no acudieron pues dice es que resulta que tiraron unos balazos allá por pitiquito y no sé hubo llamadas al 911 entonces fuimos toda la corporación allá a atender eso entonces ya se nos metieron acá en Caborca este fue un distractor un distractor que duró seis horas cabrón seis horas y la y los videos rolando por en las redes sociales todo mundo sabía lo que pasaba en Caborca menos las las policías estatales según lo que dice la secretaria de seguridad pública que estaban todos allá buscando en en pitiquito quién había tirado unos balazos no no es o sea es preocupante toda esta este pues un una constante un ya sistemático de incapacidades de ciertos este funcionarios integrantes del actual gobierno del estado bueno pues ahí está creo que el gobernador tiene que poner mucho más orden ahí hay quienes por lo menos no sé me 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 remonto a algún sexenio como el de Eduardo Burs por alguna de estas estupideces que que han hecho e intentado también por lo menos estuvieran ya sin trabajo hoy no sé qué pasa aquí no no sé cuánto tiene que aguantar que que tanta paciencia más tiene que tener el gobernador para que empiece a poner orden en este en parte del gabinete en parte no digo que todos pero en parte del gabinete pues ahí están son evidentes no la 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 incapacidad que demuestran bueno vamos a una pausa que es rola no una rola y regresamos en tres minutos ya está lista la mesa con calvin valenzuela roberto romero y ernesto de lucas que vamos a estar hablando precisamente de la inseguridad en sonora regresamos con calvinete en sonora regresamos y